¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Vale gente, vamos a hacer un poquito clip de vídeo, de noticias rápidas de noticias que no vamos a tener que hablar mucho de ellas, ¿vale? A ver como tenemos esto Vale, pues vamos allá, ¿vale? Pues Nuevo póster promocional de la serie The Boys, que le tengo muchísimas ganas a la tercera temporada Ya llega, ya falta poco el 3 de junio Vemos aquí a Carnicero, a Batcher con lo que vemos con poderes, en este caso los rayos de el Patriota, Homelander El Vengador, como sea que se llame en vuestro país Y la edad mola, o sea, esto será simplemente promocional o dan a entender que van a tener acceso a la fórmula para ganar superpoderes A ver, la gran diferencia de la serie The Boys de Amazon la serie Live Fashion con respecto a los cómics es son los poderes en en la serie en los cómics en la serie de cómics los chicos The Boys el grupo de Carnicero es un grupo bastante distinto el grupo es igual pero no lo que hacen en los cómics son una unidad que realmente se dedica a vigilar a los superhéroes para que no se pasen ¿no? y no me quejo porque lo han hecho de una manera muy inteligente en el Live Fashion es distinto es un supuesto grupo policial es darle la idea pero realmente aquí lo que hay es un acto de venganza todo esto es que Carnicero creía que Haun Lander había matado a su esposa que la había se había propasado con ella y que la había matado y genera esa especie de comando para vengarse ¿no? que a mi la serie me ha encantado como lo han hecho que no creáis que me quejo lo que pasa que los cómics es distinto los cómics son investigaciones policiales de hecho son como casos policiales en la que cada vez pasa algo con un superhéroe o un grupo de superhéroes y a ver como lo resuelven ¿no? o sea es una es una especie de remake de la serie de cómic ¿vale? no es una adaptación es un remake pero está genial pues en los cómics los chicos para pelearse contra los superhéroes porque se peleaban a hostias tomaban unas píldoras que ganaban superpoderes de manera momentánea eran unos minutos pero esos minutos podían pegarse ¿vale? muchísimas gracias Brian Galván muchas gracias por hacerte miembro dos meses te lo agradezco muchísimo y bueno que le da otro le da otro caliz le da otro aire distinto a la producción de Amazon a mí me encanta como lo han hecho pero es una brutal diferencia ¿no? que los chicos tienen poderes y pelean de tú a tú contra los superhéroes en Amazon es todo mucho más dramático al no tener poderes tienen que hacer un montón de planes etcétera está muy bien así que a mí me gusta mucho Juan dice si pago por YouTube Premium te ayuda más que por YouTube gratis técnicamente YouTube Premium técnicamente por lo que tengo entendido al YouTuber no le favorece nada da igual solo que tú por ejemplo ya no ves anuncios porque tienes YouTube Premium tengo entendido eso ¿sabes? no sé cómo no sé cómo funciona Juan realmente ¿vale? pero bueno imagen oficial de Darth Vader en la serie de Obi-Wan que es brutal que esto yo no lo entiendo mucho o sea esto sabéis que yo amo Star Wars estoy muy hypeado por la serie de Obi-Wan vimos ayer el tráiler está genial pero lo que no entiendo es si o sea por qué has ocultado a Darth Vader del tráiler oficial para al día siguiente mostrarlo en una foto oficial no no lo entiendo ¿por qué no lo pusieron en el tráiler directamente? no sé es raro bueno da igual no es nada malo pero es extraño no sé es como yo pensaba que iban a ocultarlo para usarlo en un tráiler 2 que sería lo lógico ya que lo has ocultado porque al final el tráiler sale como su respiración dando a entender obviamente que está en la producción pero lo han ocultado o sea aquí tenemos a Heiden Christensen y la verdad que bueno dice que vamos a hacer vamos a ver un Vader muy poderoso y ya están dando a entender que ya sin haberse estrenado podría tener segunda temporada o sea el tema de los productores y tal así que muy bien genial tengo muchas ganas y al menos lo he visto hasta ahora se ve maravilloso se ve muy muy guapo tío se ve muy muy chulo muy chulo pues nada pues esto es como el rumor tonto a ver me explico llevamos dos años con la chorrada y os voy a explicar la chorrada máxima increíble estupidez llámala como quieras de dudando quién será el director de Deadpool 3 y digo esto porque desde que Sean Levi se ha juntado con Ryan Reynolds ha dirigido todas sus películas yo no sé cuántas películas ha hecho ya Sean el Ibai que creo que ya han hecho cuatro juntos tío o sea las cuatro últimas la de Ryan Reynolds la ha hecho este hombre creo que ha sido las cuatro últimas ¿vale? ¿dónde está? películas ha hecho la de Free Guy con con él así no entonces estoy confundido tío entonces ¿quién fue el director de Deadpool 2? hostia daba por hecho que lo había sido él tío que fallo más tonto ah David Leitch ah claro 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 ah vale 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 no que lo que ha trabajado son de varias producciones vale como productores es un gran amigo suyo ok como director no como productor ¿vale? hostia que fallo más tonto Dios bueno no pasa nada como es un directo pues me permite rectificar ¿no? si fuese esto un vídeo vídeo grabado me como el fallo ¿no? pues nada son grandes amigos y bueno pues era un esto se lleva los últimos dos años diciendo que Charlie Vai sería el director de Deadpool 3 y ahora sale con oh mira eh que bonito que tal que guay tío si lo sabe todo el mundo o sea es súper curioso como maneja Ryan Reynolds el tema del timing en redes sociales como va soltando alguna que otra noticia ¿no? sobre sus producciones y yo creo bueno lo hemos dicho muchas veces ¿no? que con todas sus campañas que ya iniciaba desde Deadpool 1 con lo de no sé si os acordáis el tema de la chimichanga que el tipo simplemente se ponía el disfraz de Deadpool y se sacaba fotos y hacía cosas por Twitter ajenas totalmente a la hombre ajenas totalmente me refiero a lo que quería hacer Fox él era productor él es el dueño del personaje de los shows cinematográficos el guionista o sea él lo hace todo o sea Deadpool hace de todo ¿no? y se metía muy a fondo en la producción en la producción del tipo de publicidad y es una publicidad súper súper orgánica es increíble pues el tipo lleva eso lanzando pequeños tips 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 vamos yo creo que es un secreto a voces que Charlie Bay será el director de Deadpool 3 porque han coincido juntos en la última película que han hecho para Netflix Free Guy no han hecho Free Guy y también ha hecho creo que también es el director de la próxima de Netflix la de los viajes temporales ¿vale? a ver Ryan Reynolds a ver Ryan Reynolds ¿cómo se llama la última película? la de los viajes temporales oye está Google raro no se encuentra nada Ryan Reynolds Netflix el proyecto Adam de Adam Project Adam Project claro que también lo ha hecho con este hombre que es el director Charlie Bay así que ha hecho ya como director directamente nunca mejor dicho las dos últimas películas y son súper amigos o sea está claro por eso digo que es un secreto a voces que este hombre será el director de Deadpool 3 pero bueno siguen jugando con el rumor y ahora dice eso de jugar con el rumor ah sería increíble eso sería un sueño hecho realidad que fuese el director de Deadpool 3 como tío en serio madre mía en serio colega pues bueno pues ese es el punto ¿vale? pues yo estoy totalmente seguro que va a ser el director ¿vale? ¿vale? en fin pero bueno vamos a ir a otra cosa esto bueno nuevo teaser no lo voy a poner porque salta el el copyright ya me han avisado varias personas que con este teaser sí que salta así por eso no hice video oración antes y mirad que guapo se pone el traje tío como mola como carga el traje tío es impresionante está muy guapo ya digo falta poco y la vamos a ver vamos a hacer maratón todos los miércoles cuando se estrene para verla en directo y hacerla hacer la reacción los comentarios las teorías etcétera ¿vale? así que ojalá que estéis que estéis conmigo y bueno bueno muchas gracias alazor por hacerte miembro muchas gracias por el apoyo ¿eh? no voy a entrar en polémicas con esto ¿vale? solo voy a enseñarlo pero yo no sé qué le pasa a Warner con Batman tío qué casting tan malos tío o sea yo a esta chica no la veo por ningún lado como Ecarri tío o sea no me pega nada para para Carrie tío están haciendo lo típico ¿no? de algunos personajes con sus actores es como cuando antes las productoras intentaban que se parecieran ¿no? a los personajes ¿no? qué lástima ¿no? o sea yo no lo entiendo tío es como ya vale verga no todo ¿no? es como oye mira esto es lo de siempre ¿vale? yo estoy a favor de la llamada inclusión o sea cuando ya entendiendo como inclusión obviamente la no negación de papeles por su profedencia o etnia del actor o actriz ¿vale? pero es que es clara la tendencia de Warner o sea Warner a casi todos los papeles está metiendo afroamericanos y lo que decimos siempre ya digo no quiero entrar en la polémica fácil porque sabéis que no soy así pero es que mira es que un personaje un actor afroamericano para un papel de un personaje en los cómics caucásicos puedo creerme que una vez oye mira pues un tema de casting oye pues han considerado que el actor es bueno para el papel y ya está ok cuando ya son dos casualidad pero es que en el mundo de Batman sin ir más lejos es clara la tendencia de que prácticamente solo quieren afroamericano y yo creo que esto más que inclusión es exclusión donde están representados los demás grupos étnicos o tal o sea yo estoy seguro que tienen a Michael Keaton ahí porque para tirar de nombre si no lo habrían cambiado y hubieran puesto bueno que lo van a hacer bueno que lo van a acabar haciendo también ¿no? a un Batman afroamericano esto ya han puesto a Gordon afroamericano que es un pedazo de actor lo que queráis pero es como joder es que de verdad ¿por qué no han cogido a una Carrie Kelly asiática o a una Carrie Kelly latina porque claramente caucásica o sea blanca para que me entendáis no la quieren eso es excluir eso es excluir tío no entiendo estas cosas tío y aparte la propia chica será una chica maravillosa super buena persona pero no sé tío no sé como era tío Javier García dice Fit ¿viste el rumor de que James Gunn dirigirá la nueva serie de la de Devin? es mentira primero ese rumor te digo no ha llegado a a a en mis oídos así que es un rumor que es una mentira directamente en nadie ningún insider está diciendo eso si lo has visto en un youtuber se lo ha inventado es un mentiroso ¿vale? porque además claramente te digo James Gunn está muy involucrado con la producción de Guardianes de la Gracia 3 con los especiales y además ya ha declarado públicamente que está preparando otra serie para HBO Max de otro personaje además de la segunda temporada de Peacemaker no entra en ningún plano laboral esa posibilidad ¿vale? así que por favor yo o sea no sé si eres un troll ¿vale? y porque respondo me dices eso pero por favor intentad en los comentarios no preguntarme por rumores estúpidos ¿vale? o lo agradezco ¿vale? si es una noticia que yo no he dado no existe ¿vale? o al menos no hasta que no termine lo que el directo ¿vale? no existe lo veo extraño tío y obviamente el continuo machaque hacia los pelirrojos pero bueno es una cosa que me da mucha lástima tío esto más que inclusión es exclusión claramente warner no quiere caucásicos tío me da mucha pena ¿vale? de hecho el único autor actor caucásico que han contratado últimamente ha sido el actor este para el papel de Atom Smasher para Black Adam que ahora mismo no recuerdo el nombre y ya porque era un actor bastante famoso un actor que es partida de fama ¿vale? un actor jovencito pero que puede tener a muchas muchas fans ¿vale? pero bueno no sé es rarísimo tío y bueno nuevas imágenes de Moon Knight que se ve impresionante me encanta la paranoia que están creando aquí con el tema de los espejos que Mar Spector en este caso Mr. Knight es la personalidad esta se mueve y el reflejo ¿no? en plan que va a ser una total locura y la fotografía en la línea de Marvel muy buena aquí está Mr. Knight con su y eso genial y bueno maravilloso maravilloso tío lo veo muy bueno buenas buenas tardes Guti pero no sé no esto a mí me ha me ha matado tío porque ya es que ya os digo no podemos hablar de que el actor se lo merezca o no es literalmente que los los de casting buscan adrede estas cosas en plan de que le vale verga el perfil del personaje y claramente buscan a gente así ¿vale? no sé me da pena porque es que como siguen así yo creo que a Warner tendrían que titlarla de racista porque casi todos los personajes son afroamericanos o sea yo ahora si me echas que claro incluso en la nueva Batgirl Batwoman es afroamericana y todo su cúmulo de personajes alrededor afroamericano Comisario Gordon afroamericano la nueva Batgirl canónica live faction afroamericana y así suma y sigue o sea no sé es raro pero bueno vamos a ver como le va Batgirl ya fue un fracaso en su día hubo mucha polémica la serie menos vista de CW no sé cómo ha seguido las demás temporadas realmente no sé los datos pero bueno si yo creen que le va bien así pues ya está yo qué vamos a hacer ellos sabrán ellos sabrán cómo actuar y hasta aquí lo dejo y vamos a ir con otra otra noticia ¿vale? bueno qué aburrido no no ¡Gracias!